Así no conseguimos cerrarlo nunca. Vamos a llegar tarde. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Presentamos nuestra nueva maleta U-Case, con un método de organización nunca antes visto. Con su diseño innovador, puedes organizar todo en su lugar y mantener tus pertenencias ordenadas y fáciles de encontrar. Y lo mejor de todo, nuestras maletas son duraderas, livianas y fáciles de transportar. Es el complemento perfecto para cualquier aventura. U-Case, adiós al desorden, hola U-Case. ¿Cómo no me había enterado antes de esto? Esto es increíble, no había visto una maleta así en mi vida. ¿Qué hacemos con esta aún? Adiós al desorden, hola U-Case, bombajo U-Case. Dos, acción. Dos, acción. Dos, acción. Dos, acción.